Para mí equidad de género tendría que ser el equilibrio, porque realmente yo no tengo... las nuevas oportunidades sí, pero la misma fuerza no, fortaleza sí, fuerza no. Yo me refiero al sector, por ejemplo, ya como valor agregado, como administrativo, como de vigilancia, como de controles internos. Ahí estaría muy de acuerdo en que integremos a más mujeres en la actualidad del ámbito forestal. Es importante, las mujeres tenemos mucha determinación y somos muchas veces más claras y transparentes. Gracias. 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 Gracias.